¡Embacharado! ¡Embacharado que se haya emocionado! ¡Eso lo va! ¡Eso, coño! ¡Eso lo va a estar aquí! ¡Susante! ¡Eso es el barrio! ¡Eso es el barrio! ¡Eso es el barrio! ¡Ven! ¡Párate! ¡Ven! ¡Ven! ¡¡Ven! ¡Ya te vayas! ¡Ven! ¡Párate! ¡Cuenta! ¡Cuenta rápido! ¡Eso es el barrio! ¡Eso es el barrio! ¡Ponelo bien fin! ¡Cúbate! 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 ¡Súbete los pantalones! ¡Súbete los pantalones! ¡Súbete los pantalones! ¡Súbete los pantalones! ¡Ale, Mondongo! ¡Ale, Mondongo! ¡Mirad el otro pie, cabrón! Ya no se acuerdan ni qué pie. No se acuerdan. ¡Y yo de ustedes! 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 ¡El presidente! ¡El presidente! ¡No lo veo, presidente! ¡Ahí llegó el presidente! ¡Y yo de ustedes! ¡Y yo de ustedes! ¡Y yo de ustedes! ¡Y yo de ustedes! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Que tienes que buena! Mi pueblo donde yo trabajo y vivo. Sí, trabajo. ¡Bajo! ¡Es la excepción de pasar! ¡Y hoy está demostrado que venimos poco a poco levantando la TWA! ¡Nuestro primer show del 2024! ¡Ya se me ha tomado trabajo! ¡Y como pudieron ver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yeah! la pesadilla la pesadilla Te temo, lo dijeron te temo Parece que el pueblo no tiene las cosas Empecemos tu ejemplo Pedir y retirar a tu quien más tú quieres No he visto muchas cosas, pero también se me ha quedado muchas peleas de siempre Y tú ya tenemos algo en común, hecha Esto es lo que nos metemos a la política Sabió fe Te temo, te temo, te temo, te temo Trae mucha familia Mira lo sabio, venga Richard Mira lo sabio Es que allá, no me voy a pagar Pero si me voy a dar la decisión ¡Ah! 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 ¡Vaya a ser feliz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Encojónate, Puyo, encojónate! ¡No te hicieron el ayuno de los bares! ¡Una otra chanta! ¡Huy bien! ¡Qué sapo eres! ¡Así que tú, y aquí de la E, por lo cual, está aportado! ¡Vete, vete! ¡Fíjate, lo que más hay! ¡Vete, vete! ¡Que me diga que no te puse! ¡Y aquí de la situación! ¡No! ¡Vete! ¡No te puse la mano! ¡No te puse la mano! ¡No te puse la mano! ¡Que se vaya! ¡Vete Puyi, vete! ¡Vete Puyi! ¡Vete para WWC Puyi! A Puyi lo votan A Puyi Lo votan de todos los lados A Puyi no lo quieren Vete, vete para la empanadilla Vete, vete Puyi, vete Lo votaron a Puyi Hasta los pejos Hasta los pejos lo votan